Yo hace tiempo que le dije a las madres dominicanas que no las iba a dejar solas y estos proyectos buscan eso. Yo no quiero ver niñas criando niños, muchachas con 13, 14, 15 años que ya tienen un niño en los brazos sin tener capacidad para formar un niño. Estas inversiones que vamos a hacer es para liberar de la pobreza y de la exclusión social en la que ustedes han vivido por tantos años en estos barrios. Vamos a trabajar de las manos con todos, con la ciénaga y con los guandules. Otros barrios esperan por nosotros. Cuando hablen con ellos, díganme que no se desesperen. Que iremos paso a paso tocando más barrios para dignificar la vida de las personas que viven en el abandono. Así que mucha suerte y buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Gracias.